¿Cuántos pescados en el suelo? ¿Cuántas escamas en la arena? ¿Cuántos pescados en el suelo? ¿Cuántas escamas en la arena? Si la luna ya se ocultó, el sol debe estar saliendo Va a pescar el bocachico, el mejor de madrugada A la orillita del río, con chichorro y atarraya Cuando llega la subienda, se alegran los pescadores Sus canoas se repletan de peces multicolores ¡Súbete al nariz! ¡Esa! ¡Ja, ja! ¡Au! ¡Vamos pa' allá! ¿Cuántos pescados en el suelo? ¿Cuántas escamas en la arena? ¿Cuántos pescados en el suelo? ¿Cuántas escamas en la arena? Si la luna ya se ocultó, el sol debe estar saliendo Si la luna ya se ocultó, el sol debe estar saliendo ¡Aí va! ¡Báilalo! Va a pescar el bocachico, el mejor de madrugada A la orillita del río, con chichorro y atarraya Cuando llega la subienda, se alegran los pescadores Sus canoas se repletan de peces multicolores ¡Súbete al nariz! Se va a tocar chico Y se lo va a comer Gracias por ver el video